el día de hoy vamos a hacer fondos o cómo hacer fondos algunos de ustedes me preguntan cómo elegir los fondos o cómo los pintan porque muchas veces como que se tiene la idea de que los fondos hay que detallarlos mucho y creo que es todo lo contrario creo yo pero vamos a ver pero antes quiero contarles que estoy tomando un curso en evag que es una escuela internacional que ofrece muchos cursos online hay de muchos temas como de moda diseño marketing y el que yo estoy tomando es justo el de ilustración tradicional aparte está padre porque al terminar tu curso te dan tu certificado que tiene validez internacional no nada más es así como que haya lo tomé y fin algo que también está cool es que puedes tomarlo a tu tiempo creo que eso nos ayuda a todos porque todos tenemos un horario muy variado pues al menos a mí sí me hace un paro en ese sentido también hay muchas tutorías personalizadas por si tú tienes alguna duda algo que no entiendas pues puedes mandar ahí en el chat y te van a estar contestando también te ayudan a encontrar trabajo creo que esa es otra ventaja que tienen y también muy importante si es alguien como yo es que te ayudan de estructurar tu currículum o tu cv en el curso que estoy tomando hay un módulo que te enseña justo a cómo cobrar tus proyectos así que eso es creo que para mí un plus ya que es un tema muy importante para nosotros que nos dedicamos a la ilustración y luego no sabemos cómo cobrar recuerda que también tendrás una beca del 55% de descuento en cualquier curso usando el código cat55 y justo en el curso que estoy tomando abordan los temas de cuento clásico libro ilustrado portada de libro etcétera así que acompáñame a hacer una escena donde les voy a enseñar al menos como yo pinto los fondos ya que es algo que pues como les comentaba me preguntan mucho entonces voy a enseñar pues mi proceso bueno empezando vamos a hacer primero un ejercicio en digital como para que vayan viendo aquí yo les recomiendo que tengan de referencia una foto y miren al fondo van a estar viendo que hay un tono más clarito y mientras tengan los árboles más cerca pues van a estar más definidos entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta desde un principio para hacer nuestros estudios y eso nos va a ayudar mucho para ver la profundidad del escenario que estamos viendo va espero darme entender en estos explicaciones porque recuerden que yo no soy muy buena dando tutoriales pero miren si se fijan todo es cuestión de manchas y formas o sea yo aquí en el zoom están viendo que pues la neta no se ve así que digas muy chica que definido pero de lejos ustedes sabían que era así que aquí estamos haciendo otro que son unos arbustos e igual manera solo son formas manchas aquí el chiste es de que ustedes vayan viendo su tono más claro y su tono más oscuro van a definir las luces y las sombras y todo lo que hace así como en una imagen como pop como que resalta algo que también les recomiendo mucho es de que tengan previamente su paleta de colores ya definida porque eso también les va a ayudar a que no estén poniendo colores a lo menso o luego nos ponemos muy nerviosos y le ponemos de chile moli de pozole entonces aquí pues solamente son unos análogos los verdes y pues el rosita como que resalta un poquito pero si se fijan volvemos a lo mismo solo son manchas 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 y una que otro este rayita por ahí dando entender que pues no sé es una hojita que va saliendo si ustedes trabajan en digital les va a ayudar mucho los pinceles que ya tienen como estas formas como de hojitas o pasto o cosas así o simplemente son como manchitas no eso luego ayuda mucho así como en tradicional tenemos pinceles que a lo mejor ya no tienen un una forma definida nos ayuda como para hacer estos efectos y tonos más oscuros para las sombras y los tonos más claros para pues algo que ustedes quieran resaltar o la luz muchas veces así van a estar viendo y pues este tipo de ejercicios les va a ayudar para definir qué show amigos bueno una vez más que ya ya vimos más o menos cómo es este show aquí tienen una imagen que yo trabajé ya en procreate es de una niñita que está en un bosque mágico y primero yo lo boceteé en procreate para que me fuera más fácil ya sólo pasarlo a la hojita lo cual yo les recomiendo que pues tengan este proceso y no dibujen directamente en su hoja de acuarela porque muchas veces dañamos la hoja mientras borramos y borramos y borramos entonces si ustedes pueden hacer este proceso yo se los recomiendo y yo no me acordaba pero muchas veces les recomiendo también que su boceto lo hagan con un lápiz de color para que no manchen y pues aquí se me olvidó yo lo hice con lápiz y bueno como les iba comentando estoy haciendo lo mismo que hice en digital pero ahora en tradicional primero con acuarela estoy poniendo mi base que en este caso como está en el bosque pues los colores que van a resaltar más son los verdes y pues mi fondo va a ser como un poco amarillo para las luces verdad una vez que ya tengo mi fondo amarilloso empiezo a trabajar poco a poco los planos como para ir viendo qué onda con la profundidad este paso también lo pueden hacer en digital o sea como una guía por si tienen miedo ir directamente con la acuarela si quieren no no este estropear su dibujo podrían hacer este proceso en digital y ver ya todos los planos para que no haya no haya fallas pero pues en mi caso yo lo empecé haciendo con acuarela estaba definiendo qué es lo que va a ir más lejos qué es lo que voy a tener más cerca aquí también pues es mucho de valor tonal de los colores o los tonos y pues poco a poco poco a poco todo esto lo estaba haciendo yo con acuarelas porque mi idea principal era hacerlo con gouache pero dije primero voy a hacer mi guía con acuarelas más o menos como para no estropearlo y ya ir definiendo con gouache y así esto me ayudaba mucho para que mis luces quedaran justo pues del color que estoy poniendo con acuarela y no no equivocarme y este y que tampoco las luces quedaran blancas o los brillos quedaran blancos porque pues como que siento que en ciertas cosas pues no van los brillos así tan blancos entonces pues ahí estoy definiendo mis planos todo y ahora sí la parte divertida que es con gouache o al menos para mí algo que sí les voy a recomendar es de que si ustedes van a hacer este proceso de poner acuarela y después gouache es de que si pongan que en sus mezclas tengan un color parecido que usaron al fondo como para que también se vea todo homogéneo a pesar de que el gouache va a ir cubriendo la capa que yo puse de acuarela esta capa del fondo si va a es que no es contaminar sino que va a ayudar a que todo el fondo sea homogéneo y se vea de un tono y todo esté como en conjunto no sé no sé no sé cómo explicarme pero espero que ustedes sí sí me entienda que me lean la mente pero bueno a lo que voy es de que si ustedes ponen por ejemplo directamente el color del del puente por ejemplo y luego los árboles y así seguramente no es que se vea mal pero no se va a ver como una imagen en conjunto visualmente no sé no sé si me voy a entender pero bueno como les iba comentando lo que tengan más alejado es lo que va a estar más clarito y lo que tengan más cerca es lo que va a estar con tonos más fuertes entonces como mi muñequita mi monita pues es un tono un tono perdón está como en un segundo plano pues obviamente visualmente a ella les voy a estar viendo pues con más intensidad e incluso el primer plano serían las hojas que están súper oscuras que están como más adelante de la imagen y por ejemplo en la agüita pues ya es un plano más atrás o sea como que entre más lejos más clarito es que eso es muy importante chicos entonces yo aquí se los taladro se los voy a decir como mil veces otra cosa es de que cuando trabajan fondos tengan muy bien definido eso porque a veces siento que nosotros nos emocionamos y le ponemos de los mismos colores que estamos trabajando en el primer plano no los vamos y trabajamos en el séptimo plano no bueno en el tercer plano pues y este y eso pues ya después pues no les va no se va a ver como padre porque ya no sé siento que ya no se va a ver esa profundidad que estamos buscando díganme si si me estoy dando a entender en los comentarios o si solo estoy diciendo puras andeses pero bueno bueno así que sigamos pintando pinte que pinte así como les comenté que es necesario tener nuestra paleta de color en digital es también importante tener nuestra paleta definida en tradicional para que pues como les repito no andemos a ciegas mezclando colores y como que dices chico no sé dónde no sé qué poner lo voy a poner un café y pues a lo mejor el café no tiene nada que ver o cosas así o también tiene mucho que ver pues como hayan planeado ustedes su ilustración en cuanto a la paleta de color por ejemplo yo sabía desde un principio que quería manejar puros verdes azules y algunos tonos de morado pero muy dispersos o sea como que en ciertos lugares pero no en toda la ilustración lo cual es raro porque pues ya saben que me encanta el morado pero bueno aquí justo en esta parte estoy poniendo esos detallitos en morado que no van en todos o sea si se fijan hay como algunos reflejos en el tronco en las hojas en sus botitas y así este eso más que nada como para que resalte como para que sea más mágico y pues nada ahora sí que una vez que ya tenemos definido todo lo que les acabo de decir empezamos a detallar es muy importante que mientras ustedes vayan trabajando se den el tiempo se alejen de su ilustración la vean no quieran hacerlo todo al mismo tiempo así o sea yo en esta ilustración me tardé tiempo me tomé breaks porque a veces el cerebro se atrofia y este y luego uno no sabe qué hacer entonces aquí en esta ilustración traté de cuidar mucho cómo se veían las luces y los brillos o sea porque sí quería que resaltara y creo que al final creo que al final sí se veía bien y aprovechando utilicé también plumones de acrílico para dar algunos detallitos lo cual me gustó mucho aunque no sé si es correcto mezclarlo o sea como tener una base de wash y luego poner el acrílico porque la verdad es que sí se sentía medio raro o sea una vez aquí ya lo estaba haciendo constante sí se sentía raro y dije no los vaya a echar a perder entonces solo fueron unos detallitos y listo algunos detallitos los trabajé con wash otros ya los pasé a trabajar con los colores pero era como solo en partes muy específicas en algunos arbustos en algunas rocas solo como para definir ciertos bordes pero no todo o sea no todo estaba delineado o sea no todas las hojas ni nada o sea como que ese es el chiste creo yo que ustedes pueden aprovechar al hecho de que son pinceladas y pues jugamos con las formas y todo entonces nada más cosas que sí tenían que estar como definidas para mí pues ya sí los ponía por ejemplo aquí para que resaltara más el puente pues sí le tuve que poner un poquito más como para definir dónde estaba como la sombra y en qué parte pues tenían las luces los arbustos pero bueno amigos pues así quedó la ilustración espero que les haya gustado espero que les haya ayudado y recuerden pues visitar la página de EBAC por si ustedes quieren aprender mucho de ilustración en general o de otras cosas pues nada espero les haya gustado comentenme aquí si sí les ayudó o si no les ayudó o qué les faltó yo trataré de ponérselos en otro video no se olviden de su bonito comentario y suscríbanse bye